Siempre es una buena noticia poder acompañar a nuestros productores agropecuarios. En el caso de Ballesteros ya tenían una organización, tenían un vehículo ya con muchos años. Había un compromiso de traerle una nueva camioneta a cero kilómetros para que continúen con el patrullaje. También el municipio va a aportar un espacio que están buscando para poner el destacamento. Junto a Marcelo Marín, que nosotros tenemos la ventaja de que Marcelo, aparte de ser el director de las patrullas rurales, es un hombre de nuestro departamento, Unión. Siempre venimos evaluando, a veces quedan entre una patrulla y otra algún sector, algún lugar que le falta patrullaje. Entonces, en función de eso siempre se sigue analizando. Pero, si uno toma en cuenta el aporte para patrullas rurales, los autos de seguridad ciudadana para los municipios que acompañan con la prevención, en los próximos días va a haber nuevos vehículos de la policía de la provincia de Cora también para entregar, evidentemente se está haciendo una fuerte inversión para seguir trabajando en la prevención del delito. En muchas zonas empieza a ver que donde está la patrulla rural, no solo porque hay un vehículo, sino que es disuasivo también y evidentemente se cuida mucho más el que está pensando en el delito. El delito cero no existe, porque existió, pero sí, evidentemente la prevención del delito es eso, digamos, es el patrullaje, es el que se sepa que hay alguien patrullando que también es disuasivo. Así que, en ese sentido, uno ve cuando habla con los productores que también valoran, porque también, que hoy lo decían las palabras tanto Agustín Piscicini, quien es la mesa de enlace que nos acompaña, en lo que es el modelo público-privado, que parte de los recursos que aportan a través del inmobiliario rural, regresa, en este caso, o a través de caminos o a través de camionetas para lo que tiene que ver con la seguridad.